¡Hola! Genios de la agricultura, soy Braulio y el día de hoy aprenderemos a injertar sandía en calabaza. ¿Te gusta la idea? ¡Quédate y vamos allá! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Braulio y el día de hoy vamos a aprender a hacer un injerto de sandía sobre calabaza con el objetivo de brindarle más resistencia y solventar todos los inconvenientes de hongos que se presentan en la sandía debido a que en condiciones naturales es muy difícil de prosperar. Por lo tanto, vamos a injertarle sobre la calabaza. Esta nos va a dar resistencia, le va a dar un motor más fuerte para poder llenar los frutos, para poder crear más hojas, para cumplir mejor todas sus funciones fisiológicas y de esta manera poder producir y poder cosechar unas bonitas sandías. Así que vamos para allá. Bien amigos, básico, vamos a conocer pues primero, estas son las calabazas, ¿verdad? Tienen un poco más grande las hojitas y de este lado tengo a las sandías que tienen un poco más pequeñas las hojas. También es interesante decirte de que el tallo de la calabaza es un poco más grueso y más resistente y la cantidad de hojas que posee la calabaza también es muy importante, no es totalmente mayor que la que posee las sandías. Por lo tanto, esto es realmente clave para el injerto, ¿verdad? Ahora, ahora bien, para realizar el injerto también creo que es importante comentarte de que yo voy a utilizar dos tipos de métodos. Vamos a utilizar dos tipos, uno que se llama de aproximación y otro método que es similar al de colocar solo la parte superior de la sandía en el medio de la calabaza, tipo púa. También te recomiendo utilizar pues un instrumento que siempre esté limpio para poder cortar y hacer un corte limpio y también es importante el porte injerto ya que este nos va a dar un poco más de éxito al momento de realizar el injerto ya que son más efectivos y juntan mejor. Bien amigos, para realizar nuestro injerto tomamos la calabaza y vamos a hacer un corte desde la parte de arriba hacia abajo sesgado y con la sandía hacemos totalmente lo contrario hacemos un corte hacia la parte de arriba para que se puedan juntar ambas partes de esta forma con mucho cuidado tiene que cortarse como te dije a una altura de un dedito más o menos y cortamos con mucho cuidado de no pasarnos demasiado ya que podemos lastimar gravemente a la plantita y ya no pegará entonces hacemos lo mismo con la sandía hacemos hacia arriba en este caso hacemos el corte hacia arriba con mucho cuidado tratando de hacer muy similar en los cortes y una vez que esté listo el corte lo que hacemos es juntarlos con un poco de cuidado debido a que las hojas incomodan un poco y colocamos el porta injerto eso es lo colocamos de esta manera y tendremos listo nuestro primer injerto de sandía esta técnica se llama de aproximación y realmente es una de las más utilizadas para los injertos de sandía y no solo para los injertos de sandía en realidad para muchísimos tipos de plantas una vez que hemos realizado el injerto pues las cubrimos con sustrato para que se sigan nutriendo las plantas y resistan el proceso del injerto debido al estrés que le hemos causado ahora vamos a hacer uno más como te mencionaba hacemos un corte hacia la parte de abajo de esta manera y lo propio con la sandía hacia la parte de arriba de manera sesgada recuerda que es de manera sesgada sin cruzarse demasiado ya que nos podemos cortar totalmente a la planta y luego solamente nos queda juntar ambas partes y colocar la pinza porta injerto de esta manera y luego cubrir con un sustrato para que las plantas se sigan alimentando y sigan nutriéndose mientras pasan los días hasta que se empiecen a juntar las partes y se suelden cubrimos bien ambas raíces con sustrato y también te recomiendo regarles aplicarles un buen riego para que ellas no se estresen bien amigos vamos al segundo método para realizarlo primero vamos a quitar las primeras hojitas verdaderas que están saliendo de la calabaza de esta manera girando hacia atrás y las rompemos fácilmente ahora vamos a hacer un corte por la parte del medio de la calabaza no tan profundo como tú ves aquí y luego cogemos nuestra sandía y vamos a hacer una tipo flecha vamos a hacerle una puntita tipo flecha como te dije más o menos a una altura de un dedito cortamos de un lado sesgado de esta forma y hacemos demos la vuelta y hacemos lo mismo hacemos un corte sesgado de esta manera le vamos a arreglar un poquito más de este lado tratando de darle una forma adecuada para que se junte de manera eficiente con nuestro patrón que en este caso es la calabaza luego colocamos de esta manera tratando de alinearle correctamente al medio apretamos las hojitas y colocamos el porta injerto verdad de esta manera y queda de esta forma la sandía en la parte superior y la calabaza va a seguir nutriendo a la sandía y por supuesto aplicamos el sustrato para que la planta pueda seguirse alimentando pueda seguirse nutriendo y se vaya a ir recuperando y el riego generoso que te mencionaba también es muy importante en ambos métodos vamos a realizar una vez más rompemos la hoja que está saliendo hacia atrás luego cortamos por la parte del medio de esta manera con mucho cuidado tratando de no ser muy profundo para no lastimar la planta y luego hacemos lo propio con la sandía como te mencionaba debe ser un corte sesgado de ambos lados para que se junte perfectamente con la calabaza cortamos de esta manera también tratando de darle un espacio suficiente tipo punta de flecha como te mencionaba colocamos en la parte del medio de la calabaza y colocamos nuestro porta injerto siempre es importante alinearla correctamente para que se puedan juntar y peguen las dos plantitas además quería mencionarte de que esto se puede realizar debido que ambas plantas pertenecen a la familia de las curcubitáceas entonces los injertos siempre se realizan siempre que las plantas pertenezcan a la misma familia debido a esto se puede realizar y una vez que hemos hecho nuestros injertos van a quedar de esta manera ahora tenemos que realizarle un buen riego colocarlas no directo al sol basta con darles un lugar donde les dé una luminosidad intermedia ahora vamos a nuestro próximo avance que tal amigos como están quiero mostrarles nuestros injertos como van bienvenidos como ustedes ven estos son nuestros injertos ya han pasado tres semanitas desde que los realizamos y han crecido favorablemente este es nuestro primer método el de aproximación como ustedes ven está bastante bien nuestra planta de sandía tiene unas hojas muy bonitas ya tienen bastantes hojitas y se han juntado bastante bien hemos tenido un éxito bastante bueno ahora quería con ustedes revisarlas unas han crecido un poco más que otras como es el caso de esta de aquí ha crecido un poco más esto se debe a ciertas condiciones propias de la planta como ustedes ven esta que está acá también ha crecido bastante bien se ha juntado bastante bien por lo tanto la plantita ha desarrollado bastantes hojas y se ve muy bonita y muy sana es el caso de esta planta también que ha crecido favorablemente y debido a que se juntan bastante bien las plantitas desarrollan hojas muy muy rápido ya que la raíz de la calabaza es lo que les va a brindar un motor para crecer mucho más rápido además de las bondades de la resistencia ahora hay que cortar el pie de la sandía ya que ya se ha juntado bastante bien vamos a cortarlo de esta manera con mucho cuidado tratando de no lastimar el pie de la calabaza ya que es el que va a seguir guiando nuestra sandía de esta manera la puedes cortar sin ningún inconveniente sin ningún miedo ya que una vez que ha pegado con el pie de la calabaza esta se va a alimentar perfectamente de el pie de la calabaza por lo tanto no hay ningún inconveniente en cortarlo como te mencionaba lo vamos a cortar de esta manera con mucho cuidado tratando de no lastimar la calabaza de esta forma y en adelante no vas a tener inconvenientes y quería mostrarte el segundo método en el cual utilizamos tipo púa haciendo una flecha como tú ves han pegado pero realmente se ha demorado un poco más la planta no ha sido tan efectivo como el de aproximación esto en parte porque la verdad es que no teníamos mucha experiencia realizando el tipo púa estábamos realmente probándolo en realidad si funciona el detalle está en practicarlo varias veces para ir obteniendo un poco más de experiencia y obtener mejores resultados realmente se ha pegado pero su crecimiento está un poco más lento así que tendremos que dejarlas unas tres semanas más para poderlas llevar directamente a la tierra mientras que las plantas que hicimos por el método de aproximación están listas para llevarlas a la tierra y empezar a cultivarlas vamos a quitarle una vincha para que veas que realmente se han pegado como tú ves le hemos quitado la vincha y como tú ves la planta está bastante bien se encuentra pegada debido a que ya han pasado bastantes días son tres semanas para ser exacto y la plantita pues ya se ha juntado las dos partes tanto la calabaza como la sandía lo mismo sucedió en el método de aproximación como tú ves la plantita se ha juntado bastante bien se nota se nota realmente la diferencia hemos realizado mucho mejor el procedimiento por lo tanto la planta ha respondido mejor su desarrollo como tal ha sido más efectivo además me olvidaba de mencionarte que una vez que cortemos el pie de la sandía debemos dejarla durante al menos una semana para que seque correctamente y no se llene de hongos así que después de ocho días ya la puedes plantar en su lugar definitivo para que vaya creciendo de forma adecuada y bien amigos una vez que han pasado los ocho días te recomiendo quitarle los cotiledones que son las hojitas redondas que crecen las primeras para que así la planta ya empiece a desarrollarse completamente ahora sí es el momento de llevarlas directamente a la tierra sin ningún inconveniente espero que te haya gustado este vídeo si te gusta este tipo de contenido regálame un like arriba no olvides suscribirte te comento que vamos a estar haciendo el vídeo del trasplante del cuidado de la poda de esta plantita así que si no quieres perdértelo te invito a que te suscribas es totalmente gratis y te dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo facebook instagram como agricultura con braulio ve a seguirme déjame un mensaje positivo y si quieres algún vídeo sobre algún tipo de cultivo te leo en los comentarios hasta la próxima chau 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 chau